La filtración sobre el uso nodita de armas de destrucción masiva ha paralizado e impactado a la gente aquí, en Vancouver. Nos comunican que una serie de incursiones de la GDI en el norte de África han eliminado el peligro de las armas de destrucción masiva. Y han hecho huir a los noditas hacia los subterráneos de la zona. Sin embargo, nos hemos enterado de que el ejército nodita se está concentrando en Sarajevo. Incluso se rumorea que se está construyendo un nuevo templo nodita precisamente bajo las ruinas del antiguo templo, destruido en la Primera Guerra del Tiberio. Lo siento, pero de momento no dispongo de información fiable sobre ese nuevo templo nodita en Sarajevo. Es lo mismo que dijo usted sobre el laboratorio de Kasabat, pero ¿tiene que haber alguien en el ejército que tenga esa información? Evidentemente. Pero un simple fallo en las comunicaciones no tiene por qué dar pie a una discusión. La situación se ha solucionado, se lo aseguro. Siguiente. ¿Eso significa que es usted quien toma todas las decisiones estratégicas militares? A eso yo le llamo sacar conclusiones prematuras. Mire, voy a decidir yo cuántos tanques hay que desplegar, qué tipo de misiles se van a lanzar, de qué color será la ropa de camuflaje, por supuesto que no. Pero me implicaré en todas las decisiones importantes desde ahora. Créanme, los noditas van a recoger lo que han sembrado. El señor Boyle tiene razón en una cosa. Los noditas recogeremos lo que hemos sembrado, las semillas de la destrucción de la Hedei. La rectitud solo acompaña a los oprimidos y esos. Somos los de nuestra sagrada hermandad, heredera de este glorioso mundo de Tiberio. Contemplad los cielos, hijos míos. Un nuevo amanecer despunta por Levante. La ascensión espera a los fieles. He tomado la decisión que he creído correcta. Lo comprendo, general. Pero no puedo, ni quiero, quedarme al margen otra vez. Comandante, precisamente a quien buscaba. He estado pensando mucho en la estrategia en Sarajevo y creo que el próximo paso debe ser contundente. Nada menos que destruir el templo de los noditas. Eso está fuera de duda. Ya hemos perdido demasiados recursos tratando de tomar ese maldito templo. Exactamente. Pero me resisto a creer que no hayamos sacado lecciones tácticas de todas esas pérdidas. Nuestras tropas están diezmadas. No podemos permitirnos más lecciones ejemplares. Lo que no podemos permitirnos es vacilar. Todos hemos visto el mensaje de Cain. El tiempo corre. La Hedei necesita una victoria aplastante. Algo que tenga los medios suficientemente entretenidos un rato por mi parte. Tengo absoluta confianza en que el comandante va a lograrlo. Espero haber sido claro. Sí, señor. Esta misión es desaconsejable, como poco. Pero si usted la acepta, necesitará una cabeza de puente en la región y operar desde allí. Kirchner le aconsejará sobre la mejor estrategia. Buena suerte. Durante la Segunda Guerra del Tiberio, establecimos una base avanzada en Croacia. Está caído bajo un fuerte ataque en Odita. Pero si lograra asegurarla, le enviaríamos suministros para que estableciera un buen punto de apoyo en la región. Una vez lo tenga, podremos cortar el abastecimiento en Odita y montar un ataque contra el escondrijo de Cain en Sarajevo. Buena suerte, comandante. Lo necesitará. Hola, amigas y amigas. Bienvenidos de nuevo a Tio Paco TV. Como veis, hemos cambiado de región aquí en Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ahora estamos en Europa del Este. Y como veis, empezamos aquí en Croacia. Así que bueno, vamos para allá. Bien, comandante. Ya está en la trascienda de Nod, así que espere lo peor. Nuestra base en Croacia está en apuros. Los Noditas han saboteado sus centrales eléctricas y están montando una escalada de ataques. Necesitamos que vaya allí y mantenga la posición hasta que podamos enviar refuerzos con un VMC. Bueno, esta misión tiene bastante tela, ya veréis. Así que bueno, vamos para allá. Bien, como ya os avisé, esta misión es muy puta. Vale, fuera. Vale, pongo muy... Y bien, aquí tenemos un problema porque no tenemos velas. Así que hay que vender. Tendremos las murallas. ¿Por qué? Porque son inútiles. Buenas tardes, comandantes. Oh, buenas tardes. Creo que se ha perdido. Esto no es su preciada zona azul. Esto es territorio inodita. Escúcheme. Haré que mis tropas le devuelvan a casa. Con los pies por delante. Uh, sí, estoy cagado. ¡Pelotón de misiles! ¡En marcha! ¡Listo para morar! ¡Apacada! Le escuchamos. ¡Pelotón de misiles listo para el compadre! ¡Edificio activo! ¡Edificio activo! ¡Pelotón de misiles listo para el compadre! ¡Atacan nuestra base! ¡A montarlo! ¡Unidad perna! ¡Tranquilo! ¡A moverse! ¡Al fuego! ¡No resistáis! ¡Pelotón de misiles listo para el compadre! ¡Listo para la acción! ¡Estamos listos! ¡Reparando! ¡Pelotón de misiles listo para el compadre! ¡Extractora atacada! ¡Edificio vendido! ¡Pelotón listo para la acción! ¡Edificio vendido! ¡Edificio vendido! ¡Pelotón de misiles listo para el compadre! Bueno, parece que la cosa va bien. No sé, ¿qué voy a guardar? Porque estoy un poquito cagado. Recordemos, no pueden destruirse ninguna defensa mientras la cosa es viernes. ¡Unidad atacada! ¡Unidad de arriba! ¡Sí, señor! ¡A sus órdenes! ¡Pelotón de fuchileros! ¡Entendido! ¡Pelotón listo! ¡Afirmativo! ¡Lanzadores listos! ¡Pelotón de misiles a sus órdenes! ¡A dónde vamos! ¡Acaja nuestra base! ¡Entrenando! ¡Armas listas! ¡En marcha! ¡Pelotón de fuchileros por aquí! ¡Pelotón en camino! ¡Unidad atacada! ¡A moverse! ¡Pelotón de fuchileros listo! ¡Atrinchada! ¡Pelotón de fuchileros listo! ¡Lanzadores listos! ¡Confirmado! ¡Entramos! ¡Preparado! ¿Dónde se esconde? ¡Dale! ¡Estamos en ello! ¡Vale! ¡Otra guardadita! Parece ser que vamos aguantando bien y eso es importante ¡Entrenando! ¡Unidad estendida! ¡Apoyo terrestre! ¡Atacan nuestra base! ¡Asegurando el edificio! ¿Y dónde está la acción? ¡Transporte de tropas listo para el combate! ¡Unidad atacada! ¡Unidad perdida! ¡Bien! ¡Me va aguantando todo! ¡Vamos a ir al cor de vender esto! ¡Vamos a ir al cor de vender esto! ¡Edificio vendido! ¡Extractora atacada! ¡Edificio vendido! ¡Edificio vendido! ¿Con puertas cerradas? ¡No vamos a parar! ¡Sí! ¡Reparado! ¡Extractora atacada! ¡Extractora atacada! ¡Unidad atacada! ¡Cargadores listos! ¡Unidades enemigas alistadas! ¡Atacan nuestra base! ¡A tus órdenes! ¡Apoyo terrestre! ¡Extractora atacada! ¡Entrenando! ¡Concentrado! ¡Pelotón de misiles listo para el combate! ¡Pelotón de misiles en marcha! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¿A dónde vamos? ¿A dónde se esconde? ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡Vamos! ¡Reparante! ¡Tengo unidad de misiles! ¡Unidad atacada! ¡Sí, señor! ¡Ataquen nuestra base! ¡Unidad ascendida! ¡Mantened la cortina de fuego! ¡Unidad perdida! ¡Entendido! ¡Corto! ¡Pelotón de fusileros por aquí! ¡Muntos de encuentro confirmados! ¡Preparando! ¡Unidades enemigas al estado! ¡Entrenando! ¡Unidad atacada! ¡Edificio activo! ¡Han llegado en nuestra base! ¡Objetivo de super ruedas! ¡Objetivo adicional cumplido! ¡Bien! ¡Ugh! Y ahora ¡Va a empezar la corte! ¡Listo cuando usted quiera! ¡Predator sobre el huevo! ¡Uvidar ascendido! ¡Reparando! ¡Carrecera bloqueada! ¡Tomaré una ruta alternativa! ¡Pase enemiga avistada! ¡Entrenando! ¡Sí, señor! ¡Nos están atacando! ¡Entendido! ¡Corto! ¡Una emboscada nodita! ¡Nos ha atrapado al norte! ¡Necesitamos ayuda! ¡No os preocupéis! ¡Extractora a atacar! ¡Voy de camino! ¡Estableciendo conexión por vida! ¡Nos ha atrapado! ¡Nos ha atrapado a la nodita que tiene atrapado al equipo de refuerzo en la ciudad! ¡A ver! Un objetivo secundario es llevar el bicho este sin que reciba daños. Así que voy a utilizar una táctica que es bastante útil. ¡Los noditas están atacando a los refuerzos de la GDI! ¡Envíe ayuda! ¡A ver! ¡Bien! Hemos pasado ya lo más difícil. Así que con esto, amigos... Ya podéis daros por el video. ¡Adelante, división blindada! ¡Extractora a atacar! ¡Entrenando! ¡Atacan nuestra base! ¡Sí, señor! ¡A moverse! ¡Otro misiles disto! ¡Nos están atacando a la zona! ¡Listeros en marcha! ¡Atacan nuestra base! ¡Mirad, guerreros! ¡Campo de tiberio agotado! ¡Reparando! ¡No los dejéis! ¡Ofectivo confirmado! No sé si sale bien. ¡Aparcad allí! ¡Tenemos dos misiles listos para el combate! ¡Allá vamos! ¡Area confirmada! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Adelante, división blindada! ¡Extractora a atacada! ¡Atacan nuestra base! ¡Adelante, división blindada! ¡Base enemiga a nuestro! ¡Unidad atacada! ¡Area confirmada! ¡Adelante, división blindada! ¡Unidad perdida! ¡Unidad confirmada! ¡Muy! ¡Contacto visual, señor! ¡No más adelante! ¡Toda lucha! ¡Toda lucha! ¡Vamos a cargar! ¡Vamos a cargar! ¡Atacan nuestra base! ¡Extractora a atacar! ¡Transporte de tropas! ¡Qué plan hay! ¡Listo! ¡Asegurando la zona! ¡Para que se lo pregunte es con el SIEF para hacer el ejercicio hipótico! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡Listo cuando usted quiera! ¡Predator! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡Abrir camino! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡Hasta la puta! ¡Ha salido el ingeniero ahí volando! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡Predator! ¡Allá vamos! ¡Área confirmada! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡Extractora a atacar! ¡Pelotón de misiles listos para el combate! ¡No! ¡A la espera! ¡Cancelado! ¡Entrenando! ¡Los novitas están atacando a los refuerzos de la GDI! ¡Envíe ayuda a la sección norte de la ciudad y rescatelos! ¡A la espera! Tengo sus códigos Se presenta el ingeniero Entendido Unidades enemigas alistadas Entrenando Fondos insuficientes Sí, señor Entendido Afirmativo Regulación del Predator lista Pelotón de misiles, atención Unidad extenida Estoy en ello Escuchamos Confirmado Unidad atacada Listo para el combate Unidad perdida Fondos de misiles listos para el combate Contacto visual, señor Fondos de misiles listos para el combate Transporte de tropas a la espera No lo dejéis Fondos de misiles listos para el combate Contacto visual Adelante división blindada Allá vamos Comandante Tripulación del Predator lista A mollo terrestre A montar Los novitas están atacando A los refuerzos de la GBI Uribe ayuda a la sección norte de la ciudad Y respetar su unidad Atacada Freírnos Fuego Confirmando objetivo Abrir camino Acabad con ello Confirmado Confirmado objetivo Zona de disparos Ya va a matar Vamos a darle Suspucado objetivo Pelotón de misiles a sus órdenes Pero esto no vale Para nada Pelotón de misiles listo para el combate Pelotón de misiles en marcha Espabilando Pelotón de misiles listo para el combate Inmovilizadnos Pelotón de misiles listo para el combate Usad las miras Buscad objetivos Unidad atacada Fuego Pelotón de misiles en marcha Unidad de misiles en marcha Transporte de drogas que plan hay Sí señor Prestad atención Espabilando Transporte de personal En tránsito Sí señor Los novitas están atacando a los refuerzos de la GDI Envíe ayuda a la sección norte de la ciudad Y rescátelos Transporte de drogas a la externa Concedor de misiles listo para el combate Unidad atacada Haz las miras Presumbo de misiles listo para el combate Unidades enemigas amistadas Atacar Los rey ¡Ajuega! 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 ¡Apagada! 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 ¡Satlas mira! ¡Inmovilizadlo! ¡Satlas mira! ¡Ya son nuestros! ¡Prepáramo! ¡Prepáramo! ¡Puidado! ¡Tranquilo! ¡Puidado objetivo! ¡Puidado! ¡Puidado! ¡Hacedle subir! ¡Prepáramo! ¡Puidado! ¡Ya son nuestros! ¡Los novitas están atacando a los refuerzos del acero! ¡Envíe a la sección norte de la ciudad! ¡Y rescatarlos! ¡Construcción completada! ¡Reparando! ¡Atacan nuestra base! ¡Reparando! ¡Aquí no se puede desplegar! ¡Nuevas opciones de constru... Voy a guardar... Porque parece ser que ha salido ahí... ...construyendo... Unidad ascendida... ...edificio activo... ...reparando... ...me están en hacer falta... ...edificio vendido... ...construcción completada... ...reparando... ...atacan nuestra base... ...Nuevas opciones de constru... ...prestar atención... ...espabilando... ...orden de movimiento confirmada... ...unidad atacada... ...construyendo... ...construyendo... ...entrenando... ...construcción completada... ...unidad ascendida... ...unidad perdida... ...Lantadores listos... ...Los novitas están atacando... ...a los refuerzos de la GBI... ...envíe ayuda a la sección norte de la ciudad... ...y rescatarlos... ...construyendo... ...reparando... ...atacan nuestra base... ...fondos insuficientes... ...construcción completada... ...la hermandad ha confiado... ...unidad atacada... ...la hermandad ha confiado en mí... ...reparando... ...vale, a ver... ...vamos adelante... ...le escucho... ...vamos adelante... ...le escucho... ...que es lo que desea... ...atacan nuestra base... ...listos cuando usted quiera... ...pueda ayudar... ...edificio capturado... ...edificio capturado... ...nuevas opciones de construcción... ...pelotón de misiles a sus órdenes... ...la destruye eso... ...unidad ascendida... ...seguida... ...los matizas están atacando... ...a los refuerzos de la CDI... ...envíe ayuda a la sección norte... ...de la ciudad... ...y rescátelos... ...atacen nuestra base... ...reparando... ...construyendo... ...unidad... ...atacar... ...construyendo... ...reparando... ...construcción completada... ...estractura atacada... ...reparando... ...reparando... ...vale... ...voy a guardar... ...vale... 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 ... ...Lanzadores listos... ...a ver... ...¿qué necesitamos ahora? ...un... ...un... ...a la espera... ...una torre aérea... ...porque... ...la base de aquí abajo... ...solo se basa en infantería... ...por tanto... ...por aire les va a... ...tener muy chungo... ...a menos que estén llenos de lanzacohetes... ...y por aquí... ...van por aire... ...pero... ...eso me lo reservo para el final... ...nuevas opciones de construcción... ...entrenando... ...unidades enemigas... ...avistadas... ...a la espera... ...cancelado... ...no... ...laboratorio de tecnología... ...pues sale... ...los noditas están atacando... ...a los refuerzos de la GDI... ...envíe ayuda a la sección norte... ...de la ciudad... ...y rescátelos... ...entrenando... ...a la espera... ...cancelado... ...atacan nuestra base... ...unidad atacada... ...unidad atacada... ...la BB no me lista para el despegue... ...reparando... ...armas listas... ...a moverse... ...la BB no me lista para el despegue... ...a ver... ...vamos a ese laboratorio de tecnología... ...construcción completada... ...atacan nuestra base... ...nuevas opciones de construcción... ...mejor a todos los boogies Raiders... ...sí... ...eso es lo que yo necesito... ...a ver... ...pero antes... ...unidades enemigas avistadas... ...construyendo... ...los novitas están atacando... ...a los refuerzos de la GDI... ...envíe ayuda a la sección norte... ...de la ciudad... ...y rescátelos... ...atacan nuestra base... ...unidad atacada... ...unidad perdida... ...pero no me hagas eso... ...eh... ...que os pensaba ahí... ...que voy a tener tan fácil... ...construcción completada... ...y ahora... ...money... 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 ...tú eres el tonto... ...que se queda parado... ...ya lo sé... ...muy bien... ...allá vamos... ...a ver... ...unidades enemigas avistadas... ...atacan nuestra base... ...unos... ...los rey más sumidos... ...unidad... ...unidad... ...seguid disparándoles muchachos... ...unidad extendida... ...entregando... ...los navitas están atacando... ...a los refuerzos de la GDI... ...envíe ayuda a la sección norte... ...de la ciudad... ...y rescátelos... ...atacan nuestra base... ...con instrumentos... ...construcción completada... ...aquí no se puede desplegar... ...huefora completada... ...nave Venom... ...lista para el despegue... ...nave de patrulla... ...bien... ...nave Venom... ...lista para el despegue... ...nave Venom... ...lista para el despegue... ...adelante... ...coordenadas fijadas... ...entendido... ...confirmado... ...unidad... ...de qué se trata... ...unidad... ...nave Venom... ...lista para el despegue... ...venís algo... ...muy bien... ...comprobadlo... ...reparando... ...sí... ...a ver si con esto tengo suficiente... ...y si no voy a tener que atacar con algo más... ...hay que reconocer que esta visión... ...o sea... ...me jode un poco... ...porque es una de las más complicadas de los juegos... ...aunque bien... ...ahora estoy en un lugar bastante... ...los novizas están atacando a los refuerzos de la GDI... ...envigue ayuda... ...es un momento bastante agradable... ...que voy a decir... ...y rescatemos... ...ataca nuestra base... ...cañoneando... ...atacada... ...no, esto ya es fácil... ...veis... ...por aire... ...por aire... ...una cosa ya cambia un poco... ...vale, se acabó... ...lo tenemos en el punto de mira... ...disparando... ...bien... ...ataca nuestra base... ...atarmine... ...bueno, ahora... ...a estas horas... ...ya como que no hace falta... ...espérate un minuto... ...voy a... ...entrenando... ...ah... ...que quieres jugar... ...bien, vamos a jugar... ...reparando... ...crata un segundo... ...que ahora te doy un regalito... ...que yo voy a buscar... ...construcción completada... ...los novizas están atacando a los refuerzos de la GDI... ...envíe ayuda a la sección norte de la ciudad... ...y rescatelos... ...ataca nuestra base... ...espués hacemos limpieza... ...y entonces podríamos hacer el objetivo secundario... ...que os decía... ...que había que traer este... ...vehículo... ...hacia la base... ...sin que le toquen un pelo... ...unidades enemigas amistades... ...extractora atacada... ...recibido alto y claro, comandante... ...unidad atacada... ...unidad perdida... ...unidad atacada... ...seguro de vuelo... ...completado... ...el montón de misiles, atención... ...no van a ir a ninguna parte... ...los tenemos... ...bombardero vértigo... No sé qué cargar Unidades enemigas avistadas Y está por esto Los novitas están atacando a los refuerzos de la GDI Envíe ayuda a la sección norte de la ciudad y rescátelos Cargados todo lo que veáis Disparando Unidades enemigas avistadas No, no, no Unidad atacada, unidad perdida Bueno, ¿qué queréis? Mira, esta misión la cases está hecha Ahora lo que hay que hacer es asegurarse de que nadie le toque un pelo a otro Construcción completada Entendido, los tenemos en el rodad Confirmado, muy bien Unidades enemigas avistadas Esta es cosa de los vértigos Están atacando a los refuerzos de la GDI Envíe ayuda a la sección norte de la ciudad y rescátelos Esperando coordenadas. Con puertas de bombas preparadas. Cineada pasada de bombas de 8. Unidad atacada. Extractora atacada. ¡Sí, señor! ¡Ya son nuestros! Ataque de musulabas. ¡Ponde misiles a sus órdenes! ¿Y salvo? Recibido. Muy bien. Entendido. Confirmado. Entramos. Unidad atacada. Un bandero mártico a la izquierda. Todo despejado. Rastrear un objetivo. Entendido. Los Noditas están atacando a los refuerzos de la GDI. Uníe ayuda a la sección norte de la ciudad y rescatelos. Unidad perdida. A la espera. Muy bien. Confirmado. Entramos. Vale. Esperar. Coordenadas fijadas. Bien. Sí. Vamos a hacer eso. ¡Ah! Sí. Adiós. Vamos a hacer eso.